Sergio Massa aleja un incendio y con bancos canje de deuda local. Sergio Massa volvió a hacerlo. El ministro de Economía sigue jugando a fondo y sorprendiendo a los más audaces representantes de fondos extranjeros en la City Porteña. Ahora logró un acuerdo con bancos para llevar adelante un canje voluntario de deuda soberana en moneda argentina con el objetivo de aliviar la carga de vencimientos de corto plazo y dar mayor certidumbre al sistema financiero. Esto nos permite despejar la incertidumbre para el 2023, dijo Massa durante un encuentro con representantes de bancos que operan en Argentina y que poseen buena parte de la deuda emitida por el Tesoro en el mercado local. Tras el anuncio, el presidente Alberto Fernández afirmó a través de redes sociales que la operación mejora el perfil de deuda local. Da confianza y protege el ahorro argentino, fortaleciendo la posición del Estado y dando la tranquilidad de poder pensar la Argentina con un programa de deuda certero y sostenible. El acuerdo para llevar adelante un canje voluntario de bonos que vencen en los próximos meses por otros de mayor plazo. Se concretó luego de semanas de rumores sobre un eventual reperfilamiento, reprogramación compulsiva de los vencimientos. El dato más relevante de esta licitación que se pone en marcha, de este denominado canje voluntario, es que rompe esa idea de que Argentina tiene todas las semanas a la puerta un reperfilamiento de deuda, señaló Massa. Hubo críticas antes y después de la presentación. Analistas privados advirtieron sobre la capacidad del Tesoro para lograr refinanciar los abultados vencimientos a través de sucesivas nuevas colocaciones de deuda a tasas a cada vez mayores. Desde la oposición aseguraron que la medida es una operación vil y ruinosa para el Estado. Pero en el Palacio de Hacienda ya creen que el canje voluntario será un éxito. La licitación se hará el próximo jueves y en ella se busca canjear bonos y letras con vencimiento en marzo, abril, mayo y junio próximo por otros instrumentos con vencimientos entre abril de 2024 y febrero de 2025. Massa aseguró que la operación permitirá delinear una curva de vencimientos para 2024 y 2025 mucho más ordenada. Desactivando esa idea de la bomba, de que cada dos o tres meses está algo por explotar en el mercado de deuda doméstico. Además, el canje descomprime la constante necesidad del Tesoro de tener que acudir al mercado a los adelantos transitorios del Banco Central. En momentos en que Argentina debe bajar este año su déficit fiscal primario al 1.9% del PIB, desde el equivalente al 2.4% del PIB en 2022. Romper la incertidumbre alrededor de si el Estado es capaz de financiarse en el mercado de ahorro interno de deuda local era fundamental. Todos esos fantasmas se terminan, aseguró Massa en tono electoral. Reiteraron sus críticas al nuevo canje. El exministro de Economía Hernán Lacunza. El diputado Luciano Laspina y el ex titular del B Grande CR Aguido Sandleris, coincidieron en calificar al acuerdo como una operación vil y ruinosa para el Estado. ¿Creen que el gobierno entregaría un bono dual ajustable por devaluación o inflación el que resultara mayor y un seguro de recompra de los bonos, PUT, a cargo del B Grande CRA que podría ser activado en cualquier momento? Además, violaría el artículo 19 de la Carta Orgánica del B Grande CRA y los principios de ley de administración financiera. Lo que implicaría un seguro de cambio para los bonistas, bancos, y la deuda que en promedio hoy vence cada tres meses pasaría a vencer diariamente, optativo para los bonistas si baja el precio. Para Juntos por el Cambio lo más grave es el riesgo enorme que le genera a los argentinos. Porque si la opción se ejerce podría gatillar un nuevo salto de la inflación en cualquier momento. En el Palacio de Hacienda consideraron que el comunicado opositor sobre el peligro de una operación de deuda como la que se anunció solo busca hacer ruido.